¡Suscríbete! Y deberíamos hacerlo ahora No podéis confiar en ese borracho Jim Raynor no es más que un puto cobarde Ha sido más que veneno desde que llegaste aquí ¿Así? ¿Qué? ¡Antesito! La única persona en la que puedes confiar es en ti mismo Cuanto antes lo entendáis ¡Peor es así! Ya he oído bastante Los tienes engañados, ¿eh, Jimmy? Sí Pero en cuanto empiece el jaleo Te acojonarás y saldrás corriendo Es lo tuyo, ¿no? Yo Ellos Y esa preciosa novia tuya No hagas nada de lo que te puedas arrepentir ¡Suscríbete! ¿Creéis que tiene razón? ¿Que os dejaré tirados? Nos tiene trabajando para el dominio, comandante. Nos lleva de vuelta a Char. Ya no le reconozco, señor. No tiene que ver con el dominio. El objetivo de nuestra guerra es salvar vidas. Si los Zer lo arrasan todo, habrá sido en vano. Así que vuelvo a Char. Si estáis conmigo, es cosa vuestra. Como siempre. Ese es el comandante que yo esperaba. ¿Satisfechos? Vamos chicos, a currar. No quiero tener que repetir esta conversación. Y arregla mi jodida gramola. No. Ya es humano. ¡Dios! ¡Gracias! 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 Gracias.